Carlos Enrique Luna, o más conocido como Cachito Luna, es un joven apasionado por Dios y que está impactando toda Latinoamérica, llevando la palabra de Dios de manera original y creativa. Es fundador junto a su esposa Alejandra de Trending Church, una iglesia online del Ministerio Casa de Dios. Es ingeniero administrativo con especialización en aseguramiento de la calidad. Cachito Luna tiene la visión de ver cómo Dios se encarga de que cumplamos con su propósito. Demos la bienvenida a Cachito Luna. ¿Qué tal si le da un más fuerte aplauso al Señor de señores, al Rey de Reyes, de quien se trata esta conferencia? La verdad es que ninguno de nosotros podría estar aquí si no es por Él. Ninguno de nosotros. No nos merecemos nada. Es más, lo tenemos todo por su gracia y su favor en nuestra vida. Y a mí me gusta siempre empezar orando y dándole gracias a Dios por esa oportunidad porque es una oportunidad que Dios nos da. ¿Verdad? Así que lo voy a pedir que me acompañe, que cierre sus ojos. Señor Jesús, muchas gracias por este tiempo que nos das de estar delante de tu presencia, Señor. Delante de ti, Señor. Tú eres el invitado más importante de esta conferencia. Espíritu Santo, toca nuestras vidas, toca nuestros corazones, Señor, que tú puedas obrar hoy, Señor. Te pido que quites cualquier estorbo de nuestros corazones, de nuestras mentes, que quite cualquier distracción, Señor. Y que podamos escuchar lo que tú tienes para nosotros. Señor Jesús, hoy hablo a los corazones de cada uno de los que estamos acá, Señor. Te pido que traigas este mensaje de fe, de esperanza, que pueda levantar su ánimo y salir de aquí, Señor, creyendo en lo que tú tienes para este país. En el nombre de Jesús, muchas gracias nuevamente porque tú eres el único, Señor, que puede hacer que algo, que alguien que no valía nada sea hoy tan caro que nadie puede pagar por ello. Muchas gracias, Señor. Declaro que hoy va a ser un día y una noche especial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Normalmente me gusta empezar hablando un poquito acerca de mí para que me conozcan. Y algunas historias. Y ayer no lo hice porque mi papá empezó con todas las historias de mi mamá. Y yo quiero decirles algo. Yo le iba a dar hoy el tiempo a mi mamá para que ella se vengara de mi papá. Pero mi mamá me dijo que no, que no era necesario, que ella tiene un Dios justo que se va a vengar de ella. En el día que haya que hacerlo. Pero quiero contarles algo. Me pasó hace poco que tuve la oportunidad de ir a la nieve y de esquiar en nieve. Es una de las experiencias más lindas que he vivido en mi vida. Y me recuerdo que uno de esos días que estábamos ahí, estábamos en una cabaña ahí cerca de la nieve. Y con mi esposa viajamos con nuestra hija que estaba muy pequeña. Y entonces teníamos que tomar turnos para poder subir a la montaña. Entonces había un día que subía ella y yo me quedaba cuidando a mi hija. Y había un día que subía yo y ella se quedaba cuidando a nuestra hija. La cosa es que le tocó el día a ella y ella subió y disfrutó la montaña. Y el día que me tocaba a mí entró una tormenta. Entró una tormenta a ese lugar y yo me recuerdo que me desperté emocionado. Me puse la ropa especial para la nieve. Yo quería salir a disfrutar de la creación de Dios. A hablar con el Señor a la montaña y alejarme un poco de mi esposa. Y resulta ser que cuando me despierto y abro la ventana para alistarme, hay una tormenta fuera de la casa. Hay una tormenta fuera de la casa y yo quería salir y yo volteaba a ver y yo decía, mi amor, hoy hay tormenta, pero yo voy a salir. Y todos me decían, no salgas. Y en eso vimos el pronóstico del clima y cada vez el día se iba a poner peor. Y entonces yo me empecé como a enojar, enfurecer, a frustrar un poquito. Y me recuerdo que estaba viendo y en eso llamamos a la montaña y nos dicen, joven, entendemos que usted quiere huir de su esposa un rato, pero hoy no va a poder ser. Cerramos todas las sillas que suben a la montaña y usted no va a poder subir. Aunque usted quiera ir, no va a poder subir. Y yo me recuerdo. Ahorita le voy a abrir mi corazón. Que volteé a ver a la ventana y mi esposa solo se ríe. Y me puse a llorar. Yo decía, esto es algo que yo he anhelado todo el año. Todo el año. Yo tengo un cartel que dice, faltan 365 días para volver a ir. Y pasa el día y le quito y faltan 364 días. Yo me emociono con ese viaje. Y estábamos ahí y yo me puse a llorar, frustrado. Frustrado que no podía hacer lo que yo deseaba hacer. Algo que yo quería, que estaba anhelando por mucho tiempo. Y cuando tenía la oportunidad frente a mí. ¿Y sabe qué era lo que más me frustraba? Que yo le decía a mi esposa, mi amor, entonces mañana que te tocaba a ti, podemos hacer cambio. Y me dijo que no. Me dijo, no, lástima, que en tu día hubo tormenta, en mi día yo me lo voy a disfrutar. Y entonces yo estaba viendo esa ventana diciendo, esta tormenta está malvada, pero mi esposa está peor. No, mentira. Yo la amo mucho, aquí está. Pero ella se dio cuenta que yo estaba llorando. Y me dice, estás llorando, sí. Y se reía de mí. Y decía, estás llorando, no puede ser. Y hay frustraciones. ¿Cuántos han vivido alguna frustración aquí alguna vez en su vida? ¿Verdad? Hay algo que queremos, hay algo que deseamos, anhelamos. Y en ese momento, ¿no le ha pasado con algún videojuego? ¿Cuántos juegan videojuegos aquí? O jueguito en el celular. Yo acabo de bajar uno que es de juguetitos. Que se parece a Candy Crush. Acabo de bajar uno de juguetitos. Y hay esa pantalla que te tarda seis días en pasar. Y no hay modo que la pases. O sea, uno prueba y prueba y prueba. Y uno vuelve a abrir el celular y dice, no puede ser que yo siga en la misma pantalla. Y uno prueba y prueba. Y uno vive frustraciones. Hoy me pasó. Hoy me frustré. Yo le voy a ser honesto. Fuimos a jugar golf. Fuimos al campo de golf. ¿Cuántos han visto ese programa de televisión aburridísimo? De alguien pegándole a una pelota. ¿Sí? ¿Alguien lo ha visto en la televisión? Bueno, ese juego es la cosa más desafiante que usted puede hacer en su vida. Para usted pegarle bien a esa pelota, usted necesita dominar 54 movimientos subconscientemente para que la pelota salga recto y a donde usted quiere. Sí, le logra pegar. 54 movimientos simultáneos. Y hoy estoy parado enfrente de la pelota y yo no sé cuántas veces hice mal ese tiro. Fuimos con Carlitos, que está acá. Fuimos con Lucho, con Josh. Y estuvimos ahí. Hubo un ratito que yo agarré ese, el palo, el driver. Y yo le quería pegar al piso. O a alguien de ellos. Pero es el hijo del pastor, entonces no puedo. Eso me frustró más. No. Y uno vive un momento que uno no sabe qué hacer, uno no sabe cómo reaccionar. Y nos pasa en el liderazgo, nos pasa en el pastorado que a veces recibimos a esa ovejita linda que le has dicho 60 veces el mismo consejo y hace lo contrario. ¿Cuántos tienen un hermano así? No levante la mano ni lo voltee a ver. Todos pasamos por un momento así. Y nos pasa en la iglesia. A veces decimos, no puede ser que la hermana y se acerca a la misma hermana de todos los domingos. Pastor, necesito consejería. Hermana, yo ya lo sé. Me lo ha pedido como 60 veces. Y le he dado 60 veces el mismo consejo. Por favor, hágalo. Y nos frustramos. Y quiero leerte la definición de frustración. Frustración es... Le voy a pedir a los de multimedia que me pongan mi presentación. No, mentira, no mandé ninguna. Frustración es... Ahorita el de multimedia se frustró, que no supo qué hacer. Frustración es la imposibilidad de satisfacer una necesidad o deseo. La no aceptación de una realidad. Y que no podés cambiar. ¡Ale, chicos! Ah, ese era el video de la pastora, ¿no? La vez pasada casi me pasó. Había sido... A ver, oremos. Señor, ayuda mi frustración, por favor. Todo estaba planeado, no crea. Un fuerte aplauso a la gente de multimedia, por favor. Son geniales. No, no fue planeado, pero había que actuar. Frustración es la imposibilidad de satisfacer una necesidad o deseo, la no aceptación de una realidad que no puedes cambiar. Estaba la tormenta allá afuera. No importa qué yo hiciera, eso no iba a cambiar. No importa cuánto yo me esforzara, cuánto yo llorara en frente de la ventana, cuánto yo le pidiera a mi esposa. Esa realidad no podía cambiar. Entonces, sufrimos una frustración. Y nos pasa, volteamos a ver. Y hay veces que hay realidades que nos cuesta aceptar. O hay un deseo que no se puede cumplir. Como muchas veces nos ha pasado, que nos esforzamos y nos esforzamos y nos esforzamos. Y a veces pasa un mes, dos meses y no vemos fruto. No vemos a una persona nueva en nuestra célula. Y decimos, pero qué está pasando si yo invito, y yo invito, y yo invito, y yo vuelvo a invitar. Y tengo toda la iniciativa que hablaba la pastora anteriormente. Y voy al mall y le pregunto, ¿necesitas oración? ¿Necesitas oración? Y oro por todos los que se acercan. Y después, el sábado, no llega nadie al grupo o a la célula. Y uno dice, no puede ser tanto esfuerzo y que no haya fruto. Y hoy quiero hablar un poquito de cómo vivir con esa frustración. Cómo lidiar con esa frustración para salir de ella y triunfar en todo lo que hagamos. ¿Cuántos quieren aprender eso hoy? Acompáñame a Mateo capítulo 25. Verso 24 y 25 dice, pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía. Diga conmigo, te conocía. No, pero dígalo más fuerte, te conocía. Que eres un hombre duro que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Este hombre le repartieron talentos. Le dieron un talento. Y hay algo muy importante aquí que yo quiero resaltar. Y es que en comunicación sabemos que una percepción en la mente de la persona es una verdad. ¿Se le quedó? ¿Sí? La percepción en la mente de una persona se vuelve una verdad. Entonces, mi percepción del golf es que es un juego aburrido. Y esa puede ser en nuestra mente una verdad. Lo reto a que vaya a un campo de golf. Y se quite esa percepción de su mente. Es el juego más difícil que usted va a poder jugar en su vida. Pero la percepción que tenemos en nosotros se vuelve una verdad. Este hombre tenía una percepción del Señor que para él era una verdad. Y como para él era una verdad que él no podía cambiar, le causó frustración. Y la frustración causa algo muy importante que se llama. A ver, ¿cómo lo tengo apuntado? La incapacidad de soñar. Cuando tú tienes una frustración es imposible ver más allá de tu frustración. Cuando existe una frustración tú dices. Señores, que no viene gente al grupo. Señores, que no viene gente a la célula. Mi línea no está creciendo. Señor, tal vez yo no nací para ser líder. Eso es una mentira. Tú naciste para disipular personas. Tú naciste para ganar este país para Cristo. No dejes que ninguna frustración quite eso de tu cabeza. Porque cuando viene la frustración dejamos de soñar. Y este hombre recibió un capital. Recibió un talento. Él podría haber hecho lo que él quisiera con ese talento. Pero debido a una realidad que él, para él parecía que no podía cambiar, lo escondió. Señores, que tú me diste talentos. Pero la verdad es que yo no sirvo para esto. Lo voy a esconder. Señor, tú me llamaste a predicar. Pero yo no sirvo para hablar en público. Entonces, no lo voy a hacer. Señores, que tú me llamaste a ganar a mi ciudad para Cristo. Pero te quiero decir algo. Soy tímido. Entonces, no lo voy a hacer. Porque la frustración nos inhabilita para soñar y creer que podemos alcanzar lo que Dios nos dijo que podemos alcanzar. Porque yo le voy a decir algo. En esta parábola, si a los tres le dio talentos es porque los tres él creía que podían ser fructíferos. Dijo que repartió según su capacidad. A ninguno le repartió cero. A ninguno llegó y le dijo a ti no te voy a dar porque tú no sos capaz. Al de uno le dijo te voy a dar uno porque tú sos capaz de uno. Pero su frustración le dijo a él mismo yo no soy capaz. Yo no puedo producir. Nos inhabilita para soñar, para alcanzar lo que Dios diseñó para nosotros. Punto número dos. Lucas capítulo 16. Yo sé que usted ya ha leído esto antes. Capítulo 16, verso 16 también. Dice así. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, estoy hablando del hijo pródigo. Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia? De pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le iré. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y aquí está lo delicado de la frustración. Este joven agarró la herencia de su padre. Se fue, se la malgastó. Gastó, hizo lo que quiso con lo que le dieron. No fue como el otro del talento. El otro lo escondió. Este sí se lo gastó. Todito. No dejó nada. Este sí no dijo. Ay, él va a cegar donde no sembró. Entonces lo voy a esconder. Este dijo. Qué bueno que me lo dio. Ahorita me lo gasto mientras pueda. No voy a hacer que me lo quite. Se lo gastó todo. Se fue y en la frustración. Cuando está tirado. Que no tiene nada que comer. Cuando está ahí dándose cuenta. Que él no es un buen administrador de lo que le dieron. Cuando está ahí tirado. Viendo que lo que él había logrado en su vida. En realidad no lo logró él. Era una herencia que le habían dado. Y cuesta mucho más mantener una herencia que ganártela. No me voy a meter en ese tema. Pero. Él está tirado. Analizando su vida. Frustrado. Dándose cuenta. Que todo lo que él creía que tenía. Se había desaparecido. Está tirado diciendo. No puede ser. Yo soy hijo. Y en la casa de mi papá. Hasta un jornalero. Tiene abundancia de pan. Pero aquí está el problema. Cuando dice. Voy a volver. Y le voy a decir que me haga. Como a uno de sus jornaleros. Porque la frustración. Nos puede llevar a pensar. Que ya no somos hijos. Que ya no tenemos una posición. La frustración. Nos puede llevar a pensar. Que ya no somos merecedores. Y quiero decirte algo. Nunca hemos sido merecedores. La frustración. En ese momento. Le está diciendo a él. Tú ya no sos digno. De ser llamado. Hijo. Y quiero decirte algo. Tú sos hijo de Dios. No importa que estés atravesando. En este momento en tu vida. No importa si la cosa está difícil. O no está difícil. Tú sos hijo de Dios. Y Dios no te va a dejar desamparado. Él te va a levantar. Y esa situación en la que estás. Está a punto de cambiar. Y él tiene algo mejor para ti. Ahora me impresiona este caso porque. ¿En qué momento le dijeron a él que no era hijo? Muchas veces nuestra frustración puede nublar nuestro juicio. Y empezar a creer que hay atributos que perdemos por la frustración. Tú no has perdido ningún atributo. El que no falla es porque no está haciendo nada. El que no se equivoca es porque no trató. Tú estás probando. Tú estás tratando. Pero quiero decirte algo. Ya pasó la época de probar. Ya pasó la época de tratar. Ahora viene el éxito para tu vida. Todo aquello que habías estado queriendo hacer. Y que por alguna razón estaba parado. Dios te dice hoy. Este es tu tiempo. En medio de la frustración. Puedes sentir que todo te cae encima. Que todo se acabó. Que todo está en tus hombros. Yo quiero hablar de tu corazón. Hoy no es un mensaje largo el que quiero hacer. Pero sí quiero ministrar. En las frustraciones. Muchas veces perdemos el horizonte. Perdemos la brújula. La orientación. Yo sé que has vivido frustraciones. Tal vez en tu matrimonio. Has vivido frustración en tu relación con tu hijo. En tu relación con tus papás. Yo sé que has vivido frustraciones. En el área laboral tal vez. O tal vez emprendiste algo. Y creíste que todo iba a salir bien. Y te diste cuenta que había una parte del riesgo. Que no habías calculado. Y todo se fue por donde no querías. Y te frustra. Y volteas a ver. En mi caso. Yo volteo a ver. Y hay una familia que depende de mí. Yo no puedo estar jugando. Así sí lo hago. Si no lo hago. Hoy trato. Hoy no trato. Y ahí miro que hago. Y eso muchas veces nos mete en una frustración. Que no tenemos por qué estar viviendo. Cuando ponemos una presión irreal. Sobre nuestra vida. Nos pasa con la santidad. ¿Cuántos de aquí son pecadores? Somos pecadores. ¿Cuántos de aquí somos pecadores? Yo levanto bien en alto mi mano. Porque yo sí soy pecador. Nos pasa. Confundimos santidad con. ¿Cómo es que se llama esa palabra? Confundimos santidad con. Perfeccionismo. Quiero decirte algo. No sos perfecto. Yo no soy perfecto. No somos perfectos. Y quiero decirte algo. Dios nos ama así. Quiero recordarte un verso muy importante. En la Biblia. Juan 3.16. Dice. Porque de tal manera. Amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea. No se pierda. Más tenga vida eterna. Nos amó antes de darnos a Jesús. Creemos que nos amó. Porque nos dio a Jesús. Pero nos amó antes de darnos a Jesús. Y como nos amó. Entonces nos dio a Jesús. Quiero decirte algo. Dios te conocía. Antes de que aceptaras a Jesús. En tu corazón. Él ya sabía cómo eras. Igual te amó así. Y muchas veces llegamos. Con estas frustraciones. Delante de Dios. Y decimos. Señor no puedes. Puede ser que otra vez. Hice lo mismo. Otra vez fallé. En la misma cosa. Otra vez volví a cometer. El mismo pecado. Otra vez volví a cometer. El mismo error. Quiero decirte. Tranquilo. Dios te ama. Dios te ama. Así como eres. Dios te ama. En el momento. Que estás viviendo. Y como te ama. Te corrige. Y quiere verte mejor. Pero tu culpa. No te va a salvar de eso. Tu culpa. No te va a ayudar. No te va a ayudar. No te va a ayudar a salir. De esta frustración. Tu condenación. No te va a ayudar. A salir de esa frustración. Lo que te va a ayudar. A salir de la frustración. Es confiar. En que el Dios Todopoderoso. Te está escuchando. Te estás sosteniendo. Te está abrazando. Y te está diciendo. Tranquilo. Vamos para adelante. Lo que pasó. Yo también ya lo dejé atrás. No te preocupes. Yo no te veo a ti. Veo a Cristo. Antes de verte a ti. Y si ella murió en la cruz del Calvario. Tus pecados fueron perdonados. Sigamos para adelante. Sigamos trabajando. No importa qué pasó. No importa si el diablo te quiere condenar. No hay condenación para ti. Que estás en Cristo. Y que amas al Señor Jesús. Nosotros fuimos santificados a través de Jesús. Santidad significa apartado para. Y yo estaba hablando con un pastor estos días. Y estábamos hablando de este tema. Que es súper interesante. Porque ser apartado para alguien. No es lo mismo que ser perfecto. Y muchas veces nos metemos en la lucha de la perfección. Y creyendo que eso es lo que significa santidad. Pablo se metió en esa lucha en su cabeza. En el libro de los romanos. Él está luchando y diciendo. No sé qué hacer. Si toda la ley o toda la gracia. Y estoy en un dilema. Y dice en Romanos capítulo 5. Encontré una ley. Que el mal está en mí. No importa que yo haga. Sigo siendo malo. No importa que hagamos. Seguimos siendo pecadores. No importa que hagamos. Dios sigue siendo Dios. Dios igual te ama. Eso no es una carta abierta. Para hacer lo que tú quieras. Es lo que dice Pablo. Eso no es un permiso. Para que tú hagas lo que se te dé la gana. Perdón por la expresión. Si aquí es pesada. En Guatemala también es pesada. Pero quería decírselo así. No es una carta abierta. Para que hagas lo que quieras. Es una carta abierta. Para que cuando cometamos alguna falta. Podamos accesar la gracia. Y decir Señor gracias. Porque un día moriste en la cruz. Y tú conoces la lucha que yo estoy viviendo. Por querer cambiar. Pero aún así me amas. Me aceptas. Me abrazas. Caminas conmigo. Y vamos para adelante. Esto no me va a frustrar. Esto no me va a detener. Yo sigo confiando. En que tú un día me llamaste. Y voy a ver tu obra. Finalizarse en mi vida. Dice la palabra. En. Filipenses 1.6. Estando persuadido de esto. Que el que comenzó en vosotros la buena obra. La perfeccionará. Hasta el día. De Jesucristo. Mateo 28.19. No 28.19. No 10.29. Pero no lo voy a leer ahorita. ¿Cuántos de aquí han asistido a una fiesta de cumpleaños? ¿Usted se ha dado cuenta que está de moda? Que al vaso desechable que uno usa. Uno le pone su nombre. ¿Sí? ¿Cuántos han visto eso? ¿No? ¿No lo han visto? Bueno, les impongamos esa moda. Al vaso que te dan. Para que tú. La pases alegre. Y que compartas con tus amigos. Pero que no lo pierdas. Y uses 16 vasos en una noche. Porque van a terminar en la basura. Y a veces pasa que uno invita a 30 personas. Y uno usa 100 vasos desechables. Y uno dice. No puede ser. Si solo invité a 30. Entonces surgió esta genial idea. Que lo que hacen es ponerle tu nombre a tu vaso. Ese es tu vaso. Si te quieres volver a servir. No agarras uno nuevo. Primero buscas tu vaso. No ensucies otro. Usa tu vaso. ¿Ya? Apuntó la idea. Todos la van a usar esta semana. Ahí por ahí. Una mamá me hizo así. Ve. Gracias pastor. Me solucionó la vida. Quiero decirte algo. Eso significa estar apartado para. Ese vaso está apartado para mí. Ese vaso tiene mi nombre. Y no importa si yo le eché gaseosa. O yo le eché agua. Está apartado para mí. Eso significa que nosotros estamos. Cuando hablo de ser santificados. Cuando nosotros estamos apartados para Jesús. Eso es lo que significa. Nosotros ya tenemos el nombre de Jesús escrito en nosotros. Estamos apartados para Jesús. Y creemos en algún momento. Que si ese vaso se ensucia. Ya no está apartado para Jesús. Pero el nombre de Jesús sigue escrito ahí. Lo que pasa es que está sucio. Creemos que si a ese vaso se le quebró una esquina. Ya no está apartado para Jesús. Ya no está santificado para Jesús. Y sigue estando apartado para Jesús. Pero se le quebró una esquina. Bueno los vasos no tienen esquina. Pero me entendió la parábola. Y así pasa con nuestra vida. Yo quiero pedirle a alguien que me acompañe en el piano. Porque me quiero poner sentimental. Pero como que no puedo. Ahí está. Somos un vaso. Tú y yo somos un vaso. Y llevamos el nombre de Jesús. Ya fuimos apartados para Él. Él ya dijo lo que va a hacer con nuestras vidas. Él ya nos tomó para Él. Y le puso su nombre a ese vaso. Estamos apartados para Él. Y no importa quién lo agarre. Sigue diciendo el nombre de Jesús. No importa qué líquido tiene adentro. Sigue diciendo el nombre de Jesús. No importa si en algún momento se ensució. Sigue diciendo Jesús. Y quiero decirte algo. Él lo puede limpiar. Si estás vacío. Él te puede volver a llenar. Si hay un pedazo roto. Él te puede restaurar. Porque si yo conozco a alguien que es un experto reciclador de vasos. Se llama Jesús. Y no importa qué haya pasado en tu vida. Él lo puede solucionar. No importa qué estés atravesando. Él te puede hacer salir victorioso de eso. Pero muchas veces en medio de esta frustración. Creemos que tal vez ya Dios no nos está viendo igual. Creemos que Dios no nos ve con los mismos ojos. Creemos que la realidad o nuestra percepción. Es otra delante de los ojos de Jesús. Pero Él sigue viendo el mismo vaso que dice su nombre. Tú fuiste comprado con la sangre de Jesús. No hay nadie que pueda borrar ese nombre de ese vaso. No hay nadie que pueda decir ahora ese vaso me pertenece a mí. Jesús va a llegar y va a decir. Este ya tiene mi nombre escrito. No importa qué tú hagas. No me lo puedes quitar. No importa qué tentación le pongas enfrente. Nadie borra ese nombre que yo un día puse. Yo quiero hablarle a tu corazón. Porque muchas veces sentimos que tal vez por algo que cometimos. Ese vaso ya no tiene el nombre de Jesús. Nos puede pasar en el liderazgo. Nos puede pasar en el pastorado. Nos puede pasar en cualquier área en la que estemos sirviendo a Dios. Porque no se trata del área en la que servimos a Dios. Se trata de que primero somos sus hijos. Y como hijos Él nos ama. Puede ser que ese vaso esté roto por completo. Puede ser que alguien lo pisó muy fuerte y lo aplastó. Puede ser que una circunstancia de la vida te hizo creer que ya nada podía caber adentro de ese vaso. Pero Jesús es el mejor reciclador de vasos. De la nada hizo todo. Y muchas veces ponemos ese filtro delante de nosotros. Quiero que lo quites hoy por favor. Quiero que quites la culpa de tu corazón. Quiero que quites la condenación de tu corazón. Quiero que te sintas hoy nuevamente como ese vaso que Dios escogió y al que Dios le puso su nombre. Quiero decirte algo. Tú vales mucho más de lo que tú piensas. Tú vales mucho más de lo que tú piensas. Por eso Jesús decidió que su nombre estuviera marcado en tu vida. No somos perfectos. No pretendamos ser perfectos. Pero si somos santos. Somos santificados. Somos apartados para Él. No importa a dónde tú te vayas. Dios te va a volver a llamar. No importa qué trates de hacer. Dios te va a regresar. Porque Él dijo a este ya le puse mi nombre. Tal vez ahorita lo que hay adentro del vaso. No se ve tan lindo como esta agua pura decimos en Guatemala. Tal vez no se ve así de claro. Tal vez le dejaste caer un poquito de tierra. Tal vez le mezclaste otras cosas que no le tenías que mezclar. Tal vez le echaste ketchup, salsa de tomate, mostaza, mayonesa. Picante. Tal vez tú dices. Sí, qué bonita esa botella. Porque el agua que contiene está pura. Lo que hay en mi vida tal vez ya no se vea así de transparente. Dios puede sacar eso de ese vaso. Y puede volver a meter a su Espíritu Santo. Y puede meter de su presencia. Y puede meter de su palabra. Y puede meter de su unción. Y tú tienes su autoridad para ir y hacer discípulos. Que tu frustración no te detenga. Sigue para adelante. Mateo 10, 29 dice. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Miren la creación de Dios. Está todo lindo. Está todo perfecto. Pero tú eres la más linda creación de Dios. No mire tus faltas. No mires tus errores. Voltea a ver para otro lado. Porque te voy a decir algo. Jesús no los está viendo. Jesús está viendo un corazón. Que Él limpió en la cruz del Calvario. Y está viendo todo el liderazgo. Y el potencial que Él puso en ti. Él te ama. ¿Para qué murió Jesús? Si no te va a ver a través de ese perdón. Y a través de esa gracia. Basta de esa autocondenación. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno. Como raíz de tierra seca. No había en Él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo. Y nada en su apariencia lo hacía deseable. Está hablando de Jesús. Despreciado y rechazado por los hombres. Varón de dolores. Hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado. Y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades. Y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido. Y golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo. Precio de nuestra paz. Y gracias a su herida. Fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre Él. La iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado. Ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador. Y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo. Le dieron muerte. Y nadie se preocupó por su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes. Y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados. Y murió entre los malhechores. Aunque nunca comió violencia alguna. Ni hubo engaño en su boca. Ya Jesús pasó por todo el desprecio. Ya Jesús pasó por toda la culpabilidad. Ya Jesús pasó por toda la condena. Para que tú puedas vivir en paz. Para que tú puedas caminar con tu cabeza en alto. Y creer que si Dios te prometió. Algo lo va a cumplir. Que si Dios habló algo para tu vida. Que si Él un día te llamó. Vas a ver el fruto de tu llamado. Que si Él un día te dijo. Ve y haz discípulos. Anda y hacé discípulos. Paraguay está listo para oírte a ti predicar. Si en este momento estás viviendo alguna frustración. Si has por alguna razón dejado de soñar. O si por alguna razón te hablaste cosas al espejo. Y dijiste no es que tú no puedes. Si te hablaste y dijiste no es que ahora no puedo. Es que no puedo seguir con esto. No puede ser que yo haya fallado tanto. Y Dios me quiere usar. Y no eres capaz tal vez de ver lo que Dios ve. Yo quiero pedirte que si tú quieres salir de esta frustración. O que te pongas de pie ahí en tu lugar. En silencio. Que levantes tus manos al cielo. El Espíritu Santo está acá. Gracias Espíritu Santo. Señor Jesús muchas gracias. Muchas gracias Señor. Perdónanos si te hemos fallado. Pero muchas gracias por haber puesto tu nombre en este vaso. Muchas gracias porque tú me apartaste. Para ti Señor. Muchas gracias porque tú me has llamado. Señor Jesús traemos las frustraciones que tengamos delante de ti hoy Señor. Te entrego esta frustración. Tal vez estás frustrado por cualquier cosa en tu vida. Tus negocios, tu relación con tu cónyuge. O estás esperando que aparezca esa persona. Tal vez es la relación con tus hijos. Yo no sé en qué área de tu vida estás frustrado. Tal vez es en el pastorado. Tal vez hoy venías a este congreso con la idea. De tirar el ministerio a un lado. Y estabas esperando que Dios te hablara. Quiero decirte algo. No lo tires a un lado. Dios está contigo. Él camina contigo. Él sostiene tu mano. Él va delante de ti. Él es tu escudo. Él levanta tu cabeza. Señor Jesús yo oro por cada persona en este lugar. Que hoy se ha puesto de pie con una frustración en su corazón. Espíritu Santo ven a romper cada atadura. Que esa frustración pueda estar causando en su vida. Señor declaro libertad en el nombre de Jesús. Para poder seguir avanzando en establecer el reino en este país. Creemos Señor en Paraguay para Cristo. Creemos en que todos van a ser discipulados. Creemos en que tú nos has llamado. Y creemos que caminas con nosotros. Quita cualquier estorbo en nuestro corazón. Cualquier estorbo en nuestra mentalidad. Cualquier prejuicio Señor. Y déjanos seguir adelante. Espíritu Santo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.